En la tribuna, a la senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, Presidente. La diputada Lorena Valles San Pedro, del Estado de Sonora, y su servidora, queremos solicitar a la Comisión Permanente este punto de acuerdo para solicitar el retiro de la concesión de este Grupo México, S.A.B.D.C.B., no sólo por lo que está ocurriendo con el río Sonora, sino por todos los daños que a lo largo de vigencia de esta concesión ha tenido esta irresponsable minera. La negligencia en la operación de la mina Buenavista del Cobre Grupo México generó un derrame de 40 mil metros cúbicos, equivalente a 40 millones de litros de la solución ácida de sulfato de cobre al caudal del río Sonora. La cantidad de químicos derramada al río es equivalente al agua contenida en 16 albercas olímpicas. Las consecuencias del daño humano y ecológico son de una auténtica tragedia. El daño afecta a la población de ocho municipios del Estado de Sonora, incluyendo la ciudad de Hermosillo, así como centenares de ranchos y ejidos que dependen de estas fuentes de agua para las actividades agropecuarias y de consumo humano. En cuanto al número de población afectada, se ha contabilizado al menos 22 mil personas en las comunidades ribereñas de más de 800 mil habitantes de la capital del Estado. Las 22 mil personas de los municipios ribereños podrían permanecer hasta un mes sin acceso a este líquido vital de estas fuentes de agua. La falta de agua es tan seria que el costo de un garrafón de agua purificada ha llegado a alcanzar precios hasta de 120 pesos. Para ilustrar algunas de las consecuencias ocasionadas por este derrame, 88 escuelas no pudieron iniciar clases el lunes pasado ante el peligro de que los estudiantes pudieran consumir agua contaminada. En cuanto a los daños ecológicos, Jaime Varela Salazar, profesor emérito de la Universidad de Sonora y especialista oriundo de la entidad, señaló que se trata de la emergencia ecológica más grave en la historia del Estado de Sonora. Se afectaron los ríos Sonora y Bacanuchi en aproximadamente 226 kilómetros de cauce. Se ha contaminado la presa Rodolfo Félix Vélez Valdés o llamada también El Molinito, aledaña a la ciudad de Hermosillo. El agua del río Sonora presenta contaminación de metales pesados por arriba de la norma para el consumo humano como fierro, arsénico, aluminio, magnesio, níquel de cobre y cadmio. Entre los reportes presentados por los pobladores, se ha señalado la muerte de ganado, de peces y de la flora que entró en contacto con la mancha química del caudal. Adicionalmente, resultarán también afectadas diversas especies de animales propias de la región. Por estas razones, el ombudsman de la entidad, don Raúl Ramírez Ramírez, señaló que el derrame tóxico afectará invariablemente parte del ecosistema de la región. Desafortunadamente, alrededor de 3 mil agricultores y ganaderos fueron afectados en su producción, entre muchas otras. Desafortunadamente, no es la primera vez que se presentan este tipo de tragedias en el país. De acuerdo a académicos de la UNAM, en todos los estados que cuentan con actividad minera, se registran denuncias de abusos y violaciones relacionadas con la destrucción del entorno físico, el agotamiento de mantos acuíferos, despojo de tierras, así como destrucción irreparable de costumbres y formas de vida. Los ejemplos sobran. La Auditoría Superior de la Federación había señalado, desde el informe de la Cuenta Pública 2010, que los procesos mineros habían generado impactos ambientales con altos costos sociales y que además todavía perduran a la fecha. Por la actual situación en Sonora, no debe de formar parte de una larga lista de abusos y violaciones de las mineras, en particular de la minera del Grupo México, que han sido consentidos por los distintos gobiernos federales y han gozado de total impunidad ante la falta constante a la ley. Recientemente, Arturo Rodríguez, su procurador de inspección industrial de la Profepa, señaló que entre las razones principales de la tragedia en Sonora se encuentra la deficiente supervisión en la mina y defectos de construcción. A pesar de ello, no se ha establecido por las autoridades correspondientes las sanciones a las cuales va a ser acreedora y mucho menos han actuado con prontitud para obligarla a reparar cuanto antes el daño. Termino diciendo que solicitamos que la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión, solicite a Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía, para que en cumplimiento del artículo 43 de la ley minera vigente, suspenda la concesión al Grupo México S.A.B. de C.B. para operar y que, para el caso de Sonora, de inmediato, suspenda el derecho para realizar las obras y trabajos en la mina Buenavista del Cobre, puesto que su operación está violando varias fracciones de este artículo y pone en peligro la vida y la integridad física de trabajadores, de miembros de la comunidad y ha causado daño a bienes de interés público. Que se solicite también a Guillermo Aro Belches, Procurador Federal de Protección al Ambiente, para que se amplíe la denuncia contra el Grupo México y en ella se tomen cuenta a los principales afectados para solicitar la reparación del daño al medio ambiente ocasionado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre al caudal de Río Sonora. Y finalmente, que en forma urgente se actúe retirando la concesión a este grupo. Es cuanto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Fernando Zárate del Partido...